Aquí simplemente donde yo veo partes oscuras, oscura después entonces aturo, si, a acercarme, ven que los bordes son planos, si los quiero redondos pues selecciono, le doy un clic aquí y ya, y sigo dibujando y miren que inmediatamente el nuevo trazado que estoy dibujando también tiene bordes redondos, por lo que los últimos que seleccioné tenían esas características, esas características, si, de igual forma, puede que como aquí estoy viendo, la idea es hacerlo un poco rápido, sea libre, suelto, orgánico, ok, si, es cierto lo estamos calcando, si se difícil en este caso igual igualar, perdón, igual dar una talla, una media de tanto nivel como la del señor Doré, si, pues es tal vez en partes donde hay mayor oscuridad, cierto, queremos acelerar un poquito, cierto, entonces que puedo hacer, voy a crear un trazado, voy a cambiarle el grosor, un poco, voy a seleccionarlo, perdón, voy a cambiar el grosor, ahí está bien, de tres puntos, y pues ya tengo dos calidades de línea, una gruesa, una delgada, pueden ser más, aquí me funciona con dos, si, en estas partes que están oscuras, para agilizar un poco, cierto, y pues la idea también, es, ir chequeando, como va quedando nuestro trabajo, pero antes, voy a hacer un poco más acá, miren, voy a presionar la tecla control, y mientras la mantengo presionada, obtengo la herramienta de selección, selecciono esos trazados delgados, y pues, así puedo empezar a trabar con esos delgados, si quiero trabar con un trazado de eso, selecciono, y ya, cierto, así de sencillo ir cambiando de un lado a otro, entonces selecciono uno delgado, y continuo por acá, si, cierto, la luz, pues nos la da nuestro fondo, nuestra mesa de trabajo, cierto, vamos a ver que tal está quedando esto, voy a ocultar, aquí la ventana capas, voy a ocultar la capa de fondo, miren aquí más o menos como tenemos, y pues, bueno, si queremos verlo de color negro, pues yo puedo seleccionar de esa forma, la herramienta selecciona arrastrando, si uno tecla control presionada, suelto y se convierte en la herramienta que tenía seleccionada anteriormente, control presionada, así lo puedo seleccionar, o como no tengo nada más en esta capa, le puedo decir control A, en Macintosh sería comando A, con manzanita, como digo yo, clic aquí, para seleccionar, o desde la ventana capas, en la capa en la que están estos trazos, pues que es esta, y le doy un clic aquí, si, ahí ya tengo seleccionados, voy a cambiar el color, voy a seleccionar y tendría algo así, cierto, la idea es continuar, bien, pues continuamos, voy a cambiar de nuevo el color, la idea es, entre más elementos tenga más, elementos más saturados, más interesante va a quedar, ok, voy a ocultar esta capa para poder ver como tenemos aquí, y voy a seleccionar todos esos trazos, cambiarles el color, bien, tendríamos algo así, un poco más de trazo detalle, cierto, un poquito más de detalle, tal vez, o pues podemos empezar a ver en donde necesitaría corregir, donde necesitaría añadir o restar, no sé, ok, así está bien, igual forma, como ya lo vimos en el otro ejemplo, digamos que voy a darle un fondo, miren, creo una nueva capa, las capas quedan creadas sobre, voy a decir control Z, sobre, la capa sobre la que yo esté situado, cierto, en este caso, estoy sobre la capa trazos, pues va a quedar arriba de esta, la voy a arrastrar aquí a la mitad de las dos, a esta la voy a llamar fondo, y sobre esta capa de fondo, tecla M, para el rectángulo, voy a llevar un rectángulo, Shift X para invertir color de contorno por color de relleno, X para traer delante el color de relleno, y voy a cambiar el color, no sé, o a lo que estamos buscando, sí, pues por ahí me agrada a mí, de igual forma, pues si lo deseamos, ventana de grado, y podemos crearle un degradadito, sí, cierto, miren que estoy arrastrando las muestras de color, aquí a estos manejadores de degradado, los maldecitos, como yo lo llamo, cierto, vale un poco más de igual manera, si quiero modificar ese degradado, pues entonces, con esta herramienta, herramienta de grado, miren que aquí ya lo tengo, es un degradado lineal, voy a moverlo, cambiarle la dirección, o aquí lo puede ser que es un degradado radial, voy a invertir un color por otro, miren que me aparece una barra ahí, cierto, voy a modificar, entonces vamos a darle un degradado radial aquí, que quede, mira aquí ya que aparezca una especie de aureola, si se permite, es, yendo de la mano con el dibujo original, ok, entonces de esa forma, bueno, igual si queremos editarlo, miren que lo tengo seleccionado, y si queremos cambiar color, simplemente arrastramos esta, cierto, si, perfecto, de nuevo herramienta de degradado, pues puedo modificar aquí, que se note más, puedo mover este pequeño cuadro que tengo aquí, para cambiar la transición al centro de ese degradado, moverlo más bien, el cambio de un color a otro, ahí está, por ahí puede ser, cierto, de igual manera, pues voy a copiar esta capa de fondo, miren la arrastre aquí, genero una copia, voy a cambiar el color a ese fondo, otro tono, así, y en este caso digamos que el cambio el color a los contornos, a ver que ocurre, si, todo pues de acuerdo a lo que estemos buscando, cierto, de acuerdo a lo que queremos, al problema que queremos solucionar, pues, si, voy a cambiar el color al trazo, pues, aquí el, perdona, este fondo, si, entonces, todo depende de lo que estemos buscando, vamos a dejarlo de color negro, de igual forma, ya les muestro, les muestro acá, tengo los otros ejemplos, miren, este fue el que comencé hace un momento, si o no, sencillo, no, tengo unas capas, cierto, puedo trabajar de manera independiente en una y en otra capa, puedo crear unas capas desde aquí, desde el panel emergente, aquí tengo un documento final, que fue el que primero vimos, cierto, en donde nos damos cuenta, tenemos una imagen que colocamos para tenerla de plantillo o de referente, si, de igual forma, pues puedo utilizar tengo aquí diferentes colores de fondos o diferentes colores de trazos, cierto, y puedo tener múltiples alternativas también, en una sola gracias a estas capas, cierto, vamos aquí, un segundo, voy a ocultar aquí esto, y esto de acá, miren, si, tengo otra alternativa por acá, cierto, no se note pronto mucho, no es la idea de que se pierda tanto, si, si, o pues aquí tengo otras tantas, cierto, voy a ocultar aquí, ya, a ver, tengo aquí una como más, eh, rápida, cierto, más, boceto, si, una aquí con, con gris, acercarme un poco, cierto, de igual manera tengo pues varios fondos, u otros fondos, pues como ya lo vi, pues el mismo fondo blanco, cierto, o esas capas las puedo cambiar de orden simplemente arrastrándolas, cierto, ahí tenemos múltiples posibilidades, ya, eh, depende de lo que ustedes estén buscando, sí, eh, espero les haya servido, ah, bueno, recordemos que para guardarlo, voy a decirle aquí simplemente, archivo, cierto, exportémoslo, guardémoslo como JPG, una imagen, para guardarlo aquí en el escritorio, llamémosle, eh, así tal cual, Cristo, lápiz, voy a decirle aquí que usemos las mesas de trabajo, cierto, esta que yo tengo acá, miren que aquí, en este barrio de estado aparecen las mesas, el número de mesas de trabajo que tengo, pues la, la mesa en la cual estoy situado, en la cual estoy trabajando, en este caso solo tenemos una, la voy a hacer, usar mesas de trabajo para que solo me guarde lo que está dentro de la mesa de trabajo, voy a decir guardar, voy a decirle que sea una imagen en RGB, porque la queremos ver en pantalla, y lo voy a dejar en trama, si fuera para imprimir, le iríamos CMYK, y ampliaríamos la resolución, cierto, ahora le dejo acá, RGB, voy a decir OK, y seguido de eso, pues vamos a examinar, en el explorador, el visor de imágenes, pues como ha quedado, así, ese es nuestro resultado final, espero que les haya agradado, que les sea útil, a la vez, unos minutos, por favor, lo que tuvimos, que es meglio, para ser labelados, vamos a научar, bonito, incluso por favor, lo hagamos, por favor, nos vamos a repetir, pues vamos a repetir, tu сделали, le probé, allí ent alta, ahora le damos, debajo del pasado,iate en sal, se queda entre la línea, y inspira was Croweiro, es justo parasent没ана, yphetamine nuestras, siempre todos vamos a repetir, disclaimer, trabaj provinces es tópico del pasado, 10, hasta SES ¿ponegó la calidad,